¡Canta, pajarito mío! ¡Hola, estimado señor! ¡No puedes entrar con dulces en mi barco! ¡No, no! ¡Es mi tesoro! ¡Espera! ¡Muéstrame! ¡Oh, no! ¡Oh, estos piratas! ¡Dámelo! ¡Y vete! ¡Pero mis golosinas! ¡Oh, bien! ¡Adiós! ¡Oh! ¡Tengo que correr! ¡Ah! 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 ¿Eh? ¡Soy un pirata! ¿Ves? ¡Raro! ¡Solo vete! ¡Ah! ¡Necesito encontrar mi tesoro enterrado! ¡Hola, hombre! ¡Soy yo! ¡Hola! ¡Sí! ¿Quieres un caramelo? ¡Oh! ¡Qué astuto! ¡Delicioso! ¡Bien hecho! ¿Y qué sucede aquí en mi barco? ¿Dónde está tu parche del ojo, eh? ¡Ah! ¡Lo perdí! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tenía caramelos! ¡Lo siento! ¡Suficiente! ¡Fuera! ¡Mi baile pirata! ¡Ah! ¡Hola! ¡No se permite comida! ¡Lo sé! ¿Qué tienes ahí, entonces? ¡Mis herramientas! ¡Soy cocinero! ¡Bien, bien! ¿Y ese sombrero? ¡Qué sombrero! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mentiroso! ¡Pero te necesito a bordo! ¡Sube! ¡Hola! ¡Oh, sí! ¡Otro pirata! ¡Vamos a luchar! ¡Ah! ¡De acuerdo! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué? ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Ah! ¡Chico tonto! ¡Dame eso y entra! ¡No traigas golosinas si vas a luchar contra un pirata! ¡Necesito subir al barco! ¡Bien, bien! ¿Y esto? ¿Esto? ¡Mi mapa del tesoro! ¡Oh! ¡Ya veo tus tesoros! ¡Auch! ¡Entra ya! ¡Hola! ¡Mira a mi amorcito! ¡Oh, sí! ¡Muy bonita! ¡Y me escribió una carta de amor! ¡Ah! ¡Amor juvenil! ¡Entra! ¡Ahora no, pirata! ¡No necesito tus tontas cartas! ¡Espera, espera! ¡Tadá! ¡No puede ser! ¡Por el amor! ¡Por el amor! ¡Sí! ¡Soy el gran pirata camisa roja! ¡Deme esos dulces, señor! ¡No cederé! ¡Pondré tu cabeza en este gancho! ¡Está bien, está bien! ¡Aquí tienes! ¡Tienes suerte de estar vivo! ¡¿Qué es ese olor?! ¡Eso no es metal! ¡Es fondant! ¡Oh, oh! ¡Y tú no eres un pirata! ¡Devuelve esto! ¡Te golpearé con este teclado! ¡De acuerdo, de acuerdo! ¡Fuera! ¡Ayuda, ayuda! ¡Me están reprimiendo! ¡Reina del drama! ¡Boleto para una! ¡Todo bien! ¡Solo necesito escanearte! ¡Oh, cielos! ¡Muy bien! ¡Traje unas barritas! ¡Vamos! ¡Buenos días! ¡Sí, sí, capitán! ¡Todo está listo! ¡Oh! ¡Y yo solo! ¡Oye! ¡Para! ¡Maldita sea! ¡Sí, amigo! ¡Sí, sí! ¡Primero oficial! ¿Está listo el barco? ¡Oh, no! ¡Qué demonios! ¡Eso no está permitido! ¡Eres la chica de antes! ¿Qué está pasando? ¡Estamos listos para navegar! ¡Vamos! ¿Quién y yo? ¡Bien! ¡Ah! ¡Estamos esperando! ¡Novatos! ¡Ah! ¡Qué bonito bigote falso! ¡Auch! ¡Imbécil! ¡Oh, no! ¡Serás relegado al servicio de limpieza! Y ahora también eres un poco más bajo. ¡Hola! ¡Un boleto! ¡Qué bonito! ¿Quién es un buen perrito? Todo bien. Solo necesito escanearte. ¡Oh, oh! ¿Qué es eso? ¿Qué hay en tu bolsillo? ¿Un Twix? ¿Puedo quedármelo? ¡No! ¡No lo sabía! ¿Dónde puedo esconderlos? ¿Conmigo? ¡Gran idea! ¡No está mirando! ¡No está mirando! ¡Voy a ponerlos en tu mochilita! ¡Buen perrito! ¡Corre! ¡Habría jurado ver un perro aquí! ¡Aquí está mi boleto! ¡Y el escáner de golosinas! ¡Uf! ¡Estoy muy asustado! ¡Muy bien! ¡Entra! ¡Gracias, amigo! ¡Lo logramos, muchacho! ¡Eres el mejor ayudante! ¡Ahora es mío! ¡Tonto! ¡Vuelve aquí! ¡Hola! ¡Soy Fishman! ¡Muy bonito! Lo que sea. Necesito escanearte como a todos. ¡Qué diablos, hombre! ¡Está a la vista! ¿Qué? ¿Por qué? ¡Sabes que no se permiten golosinas! ¡Ustedes son increíbles! ¡Ah, claro! ¡Lo siento! ¡Oh, no! ¡Voy a... ¡Achú! ¡Eso vino directamente de las profundidades! ¿Qué? ¿Estás bromeando? ¡Arruinaste mi uniforme! ¡Lo siento, hombre! ¡Uf! ¡Ay! ¡Yo me voy! ¡Y tú! ¡No se permiten golosinos! ¡No tengo nada! ¡Ahora sí! ¿Qué? ¡Ajá! ¡Sal de mi vista! ¡Como quieras, hombre! ¡Gente! Flashy intenta concentrarse en la película. Pero el aguamán se está emocionando demasiado. ¡Ajá! ¿Eh? ¡Oye, amigo, detente! ¡Paraguas! ¡Qué inteligente! ¡Oye tú, reina del drama! ¡Fuera! ¡Oh, de acuerdo! ¡Gran final para una gran película!